Si bien es cierto, el municipio de Arteaga es el más visitado en Semana Santa por el turismo seguido de Parras de la Fuente. Sin embargo, el Pueblo Mágico muestra algunas deficiencias. Es el parque lineal que fue construido por la administración anterior, pero hoy luce en malas condiciones justo a escasos metros de donde se invierte en mejoramiento de belleza urbana. Los cinco kilómetros que mide este parque lineal son suficientes para observar el deterioro causado por la falta de mantenimiento, vigilancia e incluso de uso. El Ayuntamiento de Arteaga afirma que no se invierte debido a que este camino lineal es una inversión estatal y federal, puesto que está instalado sobre la carretera 57. Sin embargo, será el punto negro cuando queden concluidas las obras de embellecimiento urbano, donde se aplica una inversión de cuatro millones de pesos dentro de Arteaga. El secretario del Ayuntamiento, Gabriel Orzúa, mencionó que sería prácticamente imposible invertir en la reposición de luminarias, aspecto más dañado en todo este proyecto. Dijo que ya han establecido pláticas para fijar estrategias y recuperar el parque lineal donde se invirtieron más de veinte millones de pesos en su construcción. Con la imagen de Carlos Hinojosa para RCG informó, Enrique Hurtado.